El que me puse los white con el cintillo mame El lince me cae ni del vaso, es que no estoy en retraso Ni que es pendiente a mí, y yo buscándome el mazo Diamante, shiny, pbs, I run up, run up, po' check El que me puse los white con el cintillo mame El lince me cae ni del vaso, es que no estoy en retraso Ni que es pendiente a mí, y yo buscándome el mazo Mi coro, mi gana, aquí estamos bien, la 205 niggas, no new friends Antes tenía que coger el tren, ahora frenamos en Mercedes-Benz Millón, millón, millonario, casi estamos sonando en la radio La puse aquí, diga el abecedario, dijo más letras que un diccionario Smoking rum, say you know I'm Liri, I'm like Paz, smoke the hardest in my city Yeah, yeah Alante de ustedes estoy brillando como Richard Mele El jarabe liga con Sprite Bad bitch, give me back to pay Me puse los jeans con off-white El cintillo lo tengo, mame Ahora que no tengo na', nadie me tira, no me están buscando Espero que cuando corone ninguno de ustedes me estén llamando Ahora que no tengo na', nadie me llama, espero que cuando me busque dinero en mi casa no vaya a tocar Diamante Shiny BBS, I run a run a po' check El que me puse los white, con el cintillo mame El ince me cae en mi del vaso, el que no estoy en retraso Niggas pendiente a mí, y yo buscándome el mazo Diamante Shiny BBS, I run a run a po' check El que me puse los white, con el cintillo mame El ince me cae en mi del vaso, el que no estoy en retraso Niggas pendiente a mí, y yo buscándome el mazo Y yo buscándome el mazo Ven a mi del bebé Ah, sí, ¡개 de mi del vaso, pájaro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!